La conversación tiene Juan Manuel Garrido, su director general adjunto de Fomento de la Innovación Empresarial con el Ministerio de Economía y Competitividad, que nos va a hablar de la compra pública de la tecnología. Pues muy bien. Ese creo que soy yo. No sé si hace falta el micrófono o se oye bien, ¿no es el fondo? Se hace falta. ¿Hace falta? Pues... Pero me parece que tienes... Ah, bien, bien, pero mejor aquel. Bueno, tenemos un poco más de tiempo, ¿no?, del previsto. Bueno, desde luego, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario sobre innovación en la construcción. Vaya, esta silla es un poco baja, me da una sensación extraña. Ahora me levantaré. Lo primero que quería decir es... Bueno, a mí me han pedido que prepare una presentación breve sobre la compra pública innovadora. Creo que ponen los papeles compra pública de tecnología innovadora. Ahora enseguida vamos a ver que es una de las maneras de utilizarla. En fin, no sé si a las siete menos cuarto, hablando ya de cosas de detalle, de construcción y demás, pues va a ser un poco duro hablar de instrumentos financieros. Bueno, entonces, bueno, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y entrar... Y me voy a levantar allá porque, de verdad, desde aquí abajo se ve como así la sala. Y tratar... Ahora sí, necesito el micrófono, ¿no? ¿No? ¿Se oye ahí? Pues tratar de ser lo más sencillo posible. En la presentación anterior, Ramiro, creo que ha tocado conceptos importantes cuando hablamos de innovación. Hablaba de innovación y seguidamente hablaba de riesgo. No puedes entender, no hablas de instrumentos financieros. Desde el punto de vista de la financiación, la innovación es un riesgo. Riesgo que además se traduce en términos financieros, riesgos de unidad monetaria. Lo que hacemos con los instrumentos financieros es cómo gestionar ese riesgo. Y a eso es a lo que dedicamos todo el tiempo. Y lo que vamos a ver aquí, o vamos, lo más, lo que voy a intentar yo mostrar es un instrumento financiero entre muchos. ¿Vale? ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar, y ya entro porque creo que son sobre nueve páginas, quiero hablar de qué es la compra pública innovadora. Como uno de los instrumentos financieros, y ponerlo en contexto con otros instrumentos financieros para gestionar ese riesgo, para gestionar la innovación, ¿qué mecanismos tenemos para financiar la innovación a través de la compra pública innovadora? ¿Qué empleo hemos hecho hasta la fecha de la compra pública innovadora? Que como instrumento no es nada nuevo, pero su uso sistemático sí que es muy nuevo. En el ámbito de la Unión Europea y también en un ámbito más ampliado como es el de la OCDE. Y, finalmente, ¿por qué la empleamos? Desde un punto de vista de política económica. ¿Por qué? Desde el punto de vista del Ministerio de Economía decidimos apostar, entre otros instrumentos, por eso. ¿Qué impacto en la actividad económica y en la innovación, desde luego, como parte de la actividad económica, de la actividad empresarial, hemos decidido utilizar ese instrumento? ¿Por qué? ¿Qué impacto tiene? Y, finalmente, ¿qué vamos a hacer a futuro? De aquí a los próximos años, no sé si lo sabéis todos, hay un nuevo horizonte, un nuevo programa financiero, y digo, un nuevo programa financiero, porque la programación financiera de la Unión Europea, que es una parte de financiación, es una fuente de financiación bastante importante para la innovación, comienza ahora. Al comenzar ahora tenemos un nuevo horizonte, son periodos de siete años, y hacemos planteamientos nuevos. Pues eso, en la última diapositiva, es lo que quiero expresar. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante, basados en lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues, a ver si le doy bien al botón. Bien. La compra pública innovadora. Bueno, la compra pública innovadora, ya he dicho que es un instrumento financiero, pero lo importante no es si es una actuación administrativa. Lo importante es para qué la hacemos. La hacemos para tres cosas. En primer lugar, para mejorar la prestación de los servicios públicos. Y el orden no es baladí. Lo primero es mejorar la prestación de los servicios públicos. Si no hay una demanda razonable, creíble, robusta, detrás, difícilmente las empresas, que serán quienes hagan la mayor parte de la innovación, se embarcarán en ella. Es muy importante este primer punto. Y luego, lógicamente, el segundo y el tercer objetivo, que a los fomentadores de la innovación, a la parte de la administración que se encarga de fomentar la innovación, es lo que más nos preocupa, apalancar fondos para la I más D más I empresarial y apoyar la comercialización de esa innovación. A diferencia de otros instrumentos de fomento de la innovación que son igual o más necesarios, la compra pública innovadora se preocupa muy mucho de que esa innovación se ponga a operar, como mínimo en casa de un cliente lanzador, a funcionar, como mínimo eso. Pero, desde luego, al evaluar el impacto económico de una operación, una operación me refiero desde un punto de vista, desde un punto de vista financiero, apoyar una compra pública innovadora, eso le llamo una operación, nos vamos a preocupar muy mucho de que se alcanza el objetivo, uno, mejorar la prestación del servicio público y que existe un mercado potencial robusto, porque no solo conseguiremos una primera solución operando, sino que se produzcan muchas ventas de esa operación, que es lo que vamos persiguiendo. Y, como os decía, hay, de manera conceptual, esto es quizá, si queréis un poco abstracto, hay dos maneras de utilizar la compra pública innovadora. La compra pública de tecnología innovadora es cuando vamos a demandar una solución nueva que, además, la vamos a poner a funcionar en el servicio público, la vamos a desplegar. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en nuevas líneas de desarrollo de quirófanos eficientes e inteligentes, porque dan una mejor prestación de servicio, lo que vamos a buscar, en la mayor parte de los casos, no es solo desarrollar ese quirófano inteligente, sino el despliegue en el servicio, en el sistema hospitalario que corresponda, y mejor aún, si es en todos. Eso es compra pública de tecnología innovadora. Pero, en otras ocasiones, la contratación se va a centrar solamente en un servicio de I+.D., en desarrollar una nueva solución sin que suponga un despliegue en el servicio público. Esa es la compra pública precomercial. Vamos a pedir a las empresas que parte de la I+.D. que hacemos, por ejemplo, el CSIC, que está conduciendo un programa de innovación en el campo agro, en Andalucía, para más señas, el más se llama Proyecto Recupera 2020, los centros del CSIC en Andalucía piden al sector empresarial, TIC, biotecnológico y demás, que parte de las investigaciones que tradicionalmente estaba haciendo de puertas adentro, o en-house, si me permitís el anglicismo, el CSIC, la agencia CSIC, parte de ellas sean desarrolladas por las empresas. ¿Qué partes? Aquellas que están más próximas al desarrollo, a la industrialización, al mercado. ¿Por qué? Porque en determinadas acciones de la innovación o de la I+,D+,I, la comercialización queda más fácil si se hace desde el punto de vista empresarial, o, como en otras ocasiones, porque parte de las fases de desarrollo, cuando se trata muchas veces de industrialización, es más fácil encomendársela a una empresa que montar las capacidades industriales en un centro público, cuando puede concentrar sus esfuerzos en otras acciones que son más similares a lo que, bueno, en el arco de empresarial muchas veces se llama core business o negocio principal. Esas son las dos vías en las que utilizamos la compra pública e innovadora. Y esta diapositiva, que se ve un poco pequeña, pero quizá lo importante es, pero luego lo de arriba espero que sí se vea, medidas del lado de la oferta, medidas del lado de la demanda. ¿Vale? El lado de la demanda, en fin, creo que es un poco autoexplicativo, pero insisto en ello, es cuando vamos a pedir, como cliente pedimos una innovación. Las medidas del lado de la oferta, o supply side, pues si alguno, en fin, sabéis, con documentos OCDE o de la Unión Europea, son aquellas medidas de desarrollo de la innovación e impulsadas desde el lado de un suministrador con la expectativa de venderla. Bueno, pues la compra pública e innovadora, igual que actuaciones sobre creación de regulación, estandarización, clústeres o algo que llamamos también compra privada e innovadora, eso está en el lado de la demanda y está allí en el cuadradito rojo. Y la idea principal que quería traer con este cuadro es que estos instrumentos no trabajan aisladamente, sino que trabajan de manera sincronizada con todo el porfolio de instrumentos de apoyo a la innovación que tenemos. Subvenciones, créditos a la IMRD, por ejemplo, los créditos del CEDETI, participaciones en capital de ruedas de empresas innovadoras, actuaciones de formación y la compra pública e innovadora como un instrumento más. Tanto es así que uno de los instrumentos, de los seis instrumentos en concreto que tenemos para desarrollar la compra pública e innovadora es un instrumento de sincronización de créditos a la IMRD con una licitación pública. Es el programa INNO-DEMANDA. Ese programa, que más que un programa es un mecanismo de sincronización financiera, está en marcha desde septiembre del 2008. ¿Y en qué consiste? Pues, relativamente sencillo. Lo que permite es que cuando una empresa va a concursar a una licitación pública y considera que puede ofertar una innovación que le ponga mejores condiciones para ganar ese contrato público, puede pedir financiación a alguno de los instrumentos usuarios del CEDETI, un crédito para un proyecto de IMRD o colaborativo o cualquiera otro de los que tiene el CEDETI. Puede pedir al CEDETI, pero el CEDETI, vinculado a que existe este proceso de licitación, lo que va a hacer es acelerar todo el proceso de evaluación para que disponga de la información de si se concede o no ese crédito y en qué condiciones, para que antes de presentar la oferta la empresa lo pueda tener en cuenta o incluso empezar con los desarrollos, de manera que pueda concurrir a la oferta en condiciones más ventajosas. Ese es un caso de sincronización de medidas de un lado y de otro. Otro instrumento, quizá el más relevante en términos financieros, es el programa INNOCOMPRA. El programa INNOCOMPRA es un mecanismo de transferir fondos, de transferir financiación al comprador público. ¿Y qué cantidad de financiación o para qué se destina esa financiación? Para ayudar al comprador público a soportar el riesgo de incorporar la innovación en el sector público. El riesgo del desarrollo, el riesgo de la calificación, incluso eventualmente el riesgo del despliegue de la solución. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, un servicio de salud, y enseguida pondré un ejemplo que tiene que ver con el servicio de salud, cuando un servicio de salud va a desplegar, antes ponía el ejemplo de ese kilófono inteligente, desarrollar ese kilófono inteligente tendrá un coste, tendrá un coste recurrente de hacer el desarrollo, saldrá posiblemente mal, habrá que hacer ajustes, eso tendrá un coste, su despliegue también tendrá un sobrecoste y luego, eventualmente, no es inusual en el campo de desplegar una innovación, puede que genere unos beneficios por eficiencia o que mejore el servicio, o normalmente las dos cosas. Pues bien, hasta que eso ocurra para soportar los costes que le va a conllevar a ese servicio de salud desplegar esa innovación, es para lo que está el programa InnoCompra. Mediante una técnica que se llama convenio de colaboración, transferimos una cantidad de financiación que generalmente está respaldada con fondos comunitarios para que pueda lanzar ese proceso innovador el servicio público. Y por eso que menciono aquí los fondos comunitarios, lo ligo con el comienzo que tenía la presentación, por qué es importante el nuevo horizonte de programación, porque además de los recursos del Estado, existen recursos que más adelante provienen de los fondos que ya aporta el Estado a la Unión Europea. Utilizando ambos es como construimos estos mecanismos de financiación en concreto y no demanda. Las otras medidas, las dos primeras, la guía de compra pública innovadora y la ventanilla de apoyo a la compra pública innovadora son medidas de asesoramiento, tanto al comprador como a los administradores. Son medidas para dar pautas, guías de cómo incorporar la innovación en un proceso de contratación pública. Porque desde luego la contratación pública es un ámbito de actuación administrativa muy regulado. Sin embargo, la innovación es perfectamente posible. Tal es el caso que enseguida vamos a traer 21 operaciones de compra pública innovadora. 21 operaciones no significa 21 licitaciones, son más de 100 licitaciones las que hay dentro de esas operaciones. Quizá también sea importante el diseño de… bueno, el diseño no, la concepción de un objetivo, pero no es un objetivo obligatorio, es un objetivo político del 3% sobre los capítulos de inversión. Quizá lo más importante, y también liga con la presentación anterior de Ramiro, es que a través de establecer objetivos se han podido establecer capes y indicadores que permiten ver el grado de inversión que se va desarrollando en compra pública innovadora en el ejercicio de los presupuestos generales del Estado. Esto para poder medir la asistencia de la propia inversión es muy importante y aunque parezca poco significativo disponer de un tipo de proyecto de inversión específico en las fichas cada vez que se elaboran los presupuestos generales del Estado, se identifica un tipo de proyecto de inversión, el tipo K, que es para esto. En la plataforma de contratos del Estado existe un indicador específico para compra pública innovadora y ahora ya más en detalle porque, bueno, en fin, tenemos cierto rodaje y andamos en el desarrollo de métricas más delicadas del análisis coste-beneficio que nos permiten estudiar la rentabilidad de la inversión pública cuando utilizamos un instrumento u otro instrumento, de manera que cada vez somos más óptimos al destinar los recursos mediante una vía o mediante otra. Lógicamente, en esos análisis coste-beneficio, la capacidad de comercialización de la innovación por la empresa es algo que se tiene en cuenta. Y, finalmente, algo que también se mencionaba en la presentación anterior, que es el mapa de demanda temprana. Ya veremos en la última diapositiva que para que el proceso vaya bien es necesario que, aparte de una reflexión interna que consume una cantidad de recursos significativos sobre qué quiero alcanzar como servicio público y unos borradores, primero, de cómo quiero alcanzar, más de cómo detalle exactamente qué objetivos quiero alcanzar en la innovación de tales partes del servicio público. Además, es necesario un mecanismo de consulta al mercado y es necesario un mecanismo de demanda temprana, que permita adelantar, anticipar las necesidades futuras del servicio público para que las empresas puedan reaccionar cuanto antes. A más plazo de reacción, siempre que haya un grado de credibilidad sólido de esas posibles demandas, más interés en las empresas por financiar la IMAGD para presentar mejores resultados en las licitaciones. Y os decía que os iba a mostrar el grado de utilización de esos instrumentos. Y es que habréis visto, vuelvo atrás, que son instrumentos desplegados en el año 2011. Los grupos de trabajo comienzan entre el año 9 y 10. Detrás de este desarrollo instrumental existe una revisión jurídica que llevó casi dos años. También podéis percibir que existe una continuidad de acción administrativa bastante grande desde el año 10 hasta el año 14 en el que nos encontramos. Y nos ha permitido no solo desarrollar los instrumentos, sino realizar 21 operaciones, movilizando en torno a 240 millones de euros, solamente con el uso de los recursos del Estado y la asignación FEDER. También hay que saber que la asignación FEDER no se materializa al inicio, sino una vez que se ejecutan las operaciones. Con lo cual todavía la participación en los fondos europeos no ha retornado. Esto es liquidez que sale de los presupuestos generales del Estado, que esperamos retornar con fondos comunitarios. Pero además de estos 240 millones de euros, también conviene tener en cuenta que dentro del programa Marco se están haciendo licitaciones, o están haciendo más que licitaciones, convocatorias de compra pública innovadora para que los organismos públicos concurran a ella y posteriormente lancen licitaciones de compra pública innovadora. Y tenemos algunas entidades españolas, como por ejemplo la Agencia de Innovación del Servicio Catalán de Salud, la Guardia Civil, el Instituto Andaluz de la Tecnología, con unas tasas de éxito muy altas. Para que os hagáis una idea, la tasa de retorno en programa Marco es aproximadamente, es algo menor, pero del orden de magnitud del 10%, la Agencia de Innovación en Salud del Servicio de CatSalud tiene una tasa del 100%. La Guardia Civil también, pero uno sobre uno. El CatSalud, bueno, el ACUAS, que es la agencia en cuestión, es 5 sobre 5. La cuota de retorno que tiene España, ha entrado muy fuerte en este tipo de llamadas, es muy alta. A ver, esto me ha ignorado la repartida ahora. Bueno, pues pasamos a manual. Bueno, pues además de deciros los números, pues 21 operaciones, 240 millones, pues mostraros muy brevemente dos programas quizá muy significativos, como son Hospital 2050 y Nova Saúde. Si alguien tiene curiosidad, existen páginas web dedicadas a ellos dentro del Servicio Vallego de Salud. Son dos programas de innovación, uno en el área intrahospitalaria y el otro en los servicios asistenciales, Hospital 2050 y Nova Saúde, por lados distintos. En total son 23 líneas de actuación donde se quiere innovar en ambos servicios, movilizan entre los dos 90 millones de euros, casi 45, casi la misma cantidad, cada uno de los dos programas. Y, bueno, quizá resulte más significativo en este foro la parte de eficiencia energética en infraestructura hospitalaria, aparte de un centro de I más D, que se financian dentro de Hospital 2050. Dentro de Hospital 2050, dentro de sus varias líneas que tiene, dos de ellas eran eficiencia en infraestructura hospitalaria y la construcción de un centro de I más D, para que dentro del sistema hospitalario las empresas llegaran con sus innovaciones y las pudieran poner a operar, o mejor dicho, poner a funcionar en un entorno hospitalario real. Bueno, eso es posible financiarlo dentro de los fondos de I más D más I, tanto los del Estado, como en este caso que van combinados, como los fondos FEDE. ¿De acuerdo? Sí que, en fin, porque luego, lógicamente, nos van llegando propuestas de operaciones, sí que a la hora de hacer una actuación con recursos públicos de I más D más I, sí que es necesario distinguir muy bien cuándo estamos haciendo algo que es innovador en el campo, en este campo concreto de la construcción, y cuándo no. Es decir, con recursos de la innovación no vamos a construir un hospital, para eso existen otros recursos, de hecho, ese hospital de otros recursos FEDE para la propia construcción, solamente los elementos innovadores se pueden financiar. Cuando vamos a probar un nuevo sistema de refrigeración o de calificación, es posible, en parte de ellos, entrar. ¿De acuerdo? que conlleva cierto riesgo en que funcione mejor o peor, que exista una innovación. También nos requiere, lógicamente, preguntar a otros organismos, lógicamente lleva un proceso complejo. Estas operaciones no se ponen en marcha en menos de un año, de hecho, en un tiempo medio son dos años, y son operaciones de cierto volumen, porque si no, no son coste eficientes por el año de marzo. Pero el mensaje que quiero dejar claro es que también, en el área de construcción, es posible utilizar la compra pública innovadora. Y, de hecho, recientemente, también estamos trabajando con el Ministerio de Fomento para determinadas actuaciones dentro del ámbito de la construcción, también de las infraestructuras y de los transportes, para desarrollos de innovaciones en ese campo. Pero no es para la construcción de infraestructuras o edificios, sino solamente innovaciones. Sigo con Manuel. Me parece que ya no. Bueno, pues, es que quería yo comentaros algún otro caso que no tengo aquí, que es el caso de Smart Coruña. Para que veáis otra idea de otro tipo de operación, es una mejora de los servicios locales, de la administración local, y lo que estamos financiando es la infraestructura TIC que permite la captación de informaciones y luego el despliegue de, si no recuerdo mal, son 19 líneas piloto de distintas mejoras en la gestión de los servicios municipales, desde recogida basura hasta el riego de parques. Y para el riego de parques, pues, para más detalle, por ejemplo, se están desarrollando nuevos sistemas automáticos que permitan detectar la rotura en los sistemas de riego sin necesidad de, o sea, con antelación y sin necesidad de hacer una revisión visual, poderlo planificar de manera anticipada. lo que se está desarrollando son, bueno, distintas tecnologías, por ejemplo, por pulsos, desde luego, acústicos, porque es una de las ofertas que ha ganado, para desarrollar ese sistema y se va a poner en práctica de modo piloto dentro del Ayuntamiento de la Coruña para ver si realmente, y eso forma parte de la compra pública innovadora, si realmente el objetivo se alcanza y los beneficios esperados se alcanzan o no. Hasta ahí, hasta incluso evaluar ese impacto hasta donde llega la compra pública innovadora. Y, finalmente, os decía que quería terminar con dos diapositivas. Una es la lógica de política económica detrás del empleo de este tipo de instrumentos y otra es hacia dónde vamos en el nuevo horizonte de programación financiera. Desde el punto de vista de política económica, en primer lugar, hay que tomar conciencia de la magnitud de lo que estamos hablando. La licitación pública medida en términos de Producto Interior Bruto supone entre un 10 y un 20% en un estado OCDE. La horquilla es muy amplia porque no todos los estados tienen un sistema de contabilidad OCDE tienen un sistema de contabilidad igual. Un valor orientativo para el caso español no muy desviado es entre el 13 y el 15%. Destinar un 1%. Ahí hago un ejercicio con el 3% porque venía del objetivo que citaba anteriormente, pero destinar órdenes de magnitud del 1% sobre ese volumen de contratación pública supone incrementos del 10% sobre la contribución pública a la I+. También da una idea de la diferencia de magnitud lógicamente de la inversión en I+. Y la contratación ordinaria. Pero pequeños contribuciones de la contratación pública a favor de la innovación suponen grandes aumentos de la inversión en I+. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es el arrastre que tiene sobre la inversión privada. Por si no lo sabéis, supongo que sí, pero por si acaso hago hincapié en que en la inversión en el sistema español de I+. la fracción de inversión pública medida en comparación con otros socios de la Unión Europea es similar. Sin embargo, la contribución privada en la I+. Es muy inferior a otros estados. Y luego, si nos comparamos con las cinco grandes economías de la zona de la Unión Europea, pues quedamos bastante por debajo. Cuando una innovación se plantea desde el lado de la demanda, y esto está pedido como de los econométricos, no es una intuición, tanto desarrollados dentro del Estado por universidades como de la OCDE y otros. Y bueno, sobre todo aquí presento dos, por lo cual, pues me centro en ese. La capacidad que tiene una demanda de una innovación de traccionar la inversión es el doble de probabilidad de acometer ese riesgo, de acometer esa inversión, y la intensidad de la inversión es diez veces más alta que cuando es del lado de la CERTA. Con lo cual, la capacidad que tiene la compra pública innovadora de tirar de la innovación es muy alta y sobre todo de la inversión, privada, que es uno de los elementos más débiles que tenemos en nuestro sistema de IMAX de masa. Y finalmente, aclarar que efectivamente seguimos programando en compra pública innovadora en el siguiente periodo. El orden de magnitud dentro de la programación de la Administración General del Estado es del orden de entre 300 y 400 millones de euros de movilizado en compra pública innovadora. la Comisión Europea prevé unos 170 millones de euros adicionales dentro del horizonte 2020 y además habrá que añadir las programaciones que hagan de este instrumento las comunidades autónomas como Galicia, Andalucía o Cataluña que en sus fichas de programación financiera también han declarado que van a utilizar recursos para compra pública innovadora pero que están tasando la cantidad que se va a destinar. y bueno tendría más detalles de cómo hacer la mecánica en sí pero bueno yo creo que para dar una idea de cuál es el uso y las magnitudes es suficiente y desde luego si tenéis cualquier pregunta pues encantado de resolverlo. Muchas gracias Juan Manuel y simplemente reiterar si existe alguna pregunta o alguien que le haga pues Hola Jesús yo creo sí de hacer con el micrófono si quieres Muchas gracias El sector de la construcción no hace falta que nos comentas a los que estamos aquí antes no conozco a algunos creemos efectivamente que si la innovación se demanda desde el sector de la compra pública el efecto arrastre es fenomenal sin embargo nuestro problema creo que no está tanto relacionado con determinadas ayudas financieras que lo son sino con temas que de alguna manera se están tocando a lo largo de este seminario que son barreras de momentos difíciles de franquear me agrada mucho tu comentario aunque no conozco en detalle de los temas que has comentado con el ministerio de fomento en ese sentido con tu directora general y con la secretaria de estado hemos hablado de promover una jornada probablemente en marzo con una disculpa inicial pero que la queremos extender a un punto más amplio que es que en la convocatoria de 2015 del programa de transportes en infraestructura de transporte pues hay una prioridad que va directamente relacionada con compra pública que nos dé innovador y nos tememos que digamos a diferencia de las convocatorias anteriores que es el sector privado en los centros de investigación quien ha acudido que ha tenido una amplísima respuesta española en este caso no sea así y en ese sentido nuestro ministerio ha ofrecido la ayuda para movilizar porque hay que movilizar porque el sector privado aseguro que está interesado es decir y los centros de investigación que nos acompañan el problema es movilizar al sector público que sospecho que no solo con las medidas de carácter financiero son con las que lo vamos a lograr y se ha tocado y aquí hoy varios temas que hay unas barreras de momento difíciles de superar aprovechando el foro que organizó la plataforma de la construcción la semana pasada pues con la funcionaria de Bruselas y nos visitando el puerto de Málaga donde está el único ejemplo cogido por los pelos con perdón de compra pública pues realmente se planteó con un esquema tradicional de variante es el cubículo este bloque que tiene desarrollado la Universidad de Valencia y luego la empresa OHL para que viera un ejemplo al respecto y pues empezamos a vernos con la Junta de Andalucía y con otros por ahí porque nos gustaría que o los puertos o las direcciones generales de carreteras o otras o incluso algunas de las autoridades municipales Málaga es un buen ejemplo en ese sentido se animaran a esta pena es decir un problema que vemos es un problema estructural que no es estrictamente económico que las barreras se han ido mencionando a lo largo de ayer y de hoy y que vemos serias dificultades cuando además tenemos que dar el salto europeo es decir no quedamos solo en el planteamiento nacional el problema es más complicado porque nuestros organismos contratantes se tienen que poner de acuerdo con organismos contratantes de otros países y si bien ya están trabajando en algunos proyectos de investigación y de desarrollo contratar es otro problema mucho más complicado entonces en ese sentido que sepáis que el sector está dispuesto a sumarse con vosotros desde la plataforma de la construcción pero que necesitamos movilizar y sé que lo estáis haciendo desde hace varios años mucho más temas que la mera ayuda perdón no digo mera no en el sentido negativo de financiación pues nada se agradece la oferta porque efectivamente hace falta es verdad que va por barrios se habrá podido ver y si no lo recalco que estaba en las diapositivas que en estas primeras operaciones el grueso de la inversión se ha concentrado en el ámbito sanitario en salud es verdad que son de los primeros en sentir la presión porque tienen al cliente que a la vez necesita una atención lo tienen ahí y sin embargo otras áreas como es transporte y construcción pues no han requerido tanto de hecho tenemos pocos casos con ellos entonces se agradece desde luego la oferta de colaboración mutua y desde luego necesitamos a nuestro ministerio para movilizar porque tenemos que mover a los organismos no vamos a dejar de estar ahí eso es seguro podemos contar con ello gracias gracias